Este año lo hemos hecho en el primer fin de semana de febrero, que siempre tradicionalmente se ha hecho en el segundo fin de semana, pero una de las cuestiones centrales que nos propusimos en este cambio de la fecha era que no nos coincidiese con la fiesta de la Chaya en la Shioja, porque lo queríamos tener a Sergio Galleguillo con su espectáculo. El criterio en cuanto a la selección de los artistas ha sido más o menos el mismo que hemos manejado en la edición anterior, es decir, tener representados las distintas regiones folclóricas de nuestro país. Este año hemos incorporado el humor, que fue un reclamo que nos hicieron en la edición del año pasado, y pensamos que una muy buena figura para tener presente era el espectáculo de Cacho Buenaventura. Y bueno, teniendo en cuenta que el día martes 7 de febrero se van a cumplir los 100 años del natalicio del poeta Antonio Esteban Agüero, el mayor poeta de San Luis y, por supuesto, nuestro hijo de electo, es que la temática del festival va a estar impregnada de la figura y de la obra de Agüero. El festival, la entrada, es una entrada muy popular y muy accesible, que son 120 pesos para cualquiera de las noches. Por supuesto, los menores, como siempre, menores de 12 años no pagan.